La ciudad de Valencia acoge el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, organizado por la Conferencia Episcopal Española. Bajo el lema, también vosotros daréis testimonio. El Congreso reúne a más de 2.000 congresistas. Durante los momentos previos a la procesión inaugural, los jóvenes venidos de todos los puntos de España fueron ambientando la plaza con cánticos y la adoración a la cruz, réplica de la de la Jornada Mundial de la Juventud que preside durante estos días el Congreso en Valencia. La cruz fue portada en procesión por jóvenes con palmas, así como un tronco de un árbol simbolizando la celebración de la palabra y las intenciones de los participantes para el Congreso. En la ceremonia inaugural, presidida por Monseñor Carlos Osoro, se proclamó la palabra, se realizaron peticiones y reflexionó en torno a la importancia de este Congreso. Asimismo, en la primera jornada del viernes, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha asegurado durante la primera ponencia del Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que la Iglesia tiene la misión de convertirse en el futuro de la humanidad. Pero el núcleo central del primer anuncio está en presentar a Jesucristo como una persona viva, activa, que tiene capacidad de entregar la salvación, que sana y cura la raíz, que me sana y me cura. Que yo, cuando lo presento, puedo mostrar la curación que ha realizado en mi vida. Todos los elementos o fundamentos de un mismo núcleo que constituyen el primer anuncio y que están al servicio de la acción del Espíritu Santo. Y un anuncio explícito, claro y contundente de Jesucristo, que es lo que tenemos que ofrecer con nuestra propia vida. Tras la ponencia de Monseñor Osoro han comenzado así las resonancias en las que participan varias personalidades y protagonistas activos del primer anuncio.